Llegamos los dueños de la guardería La noche me llama, la oscuridad me atrapa La fiesta me encanta, como me gusta la noche y la trampa La noche me llama, la oscuridad me atrapa La fiesta me encanta, como me gusta la mañana Me quedo en fiestado, me voy de gira, me voy para el baile Me caigo en tu ría, hoy yo también novia y salgo a la escondida Yo quiero una nena que se vea la tremida Yo quiero hablar de amor, no es una canción Quiero que se me pegue y comencé la acción Quiero una chica sexy, va a seguirle el paso Que se va a estar abajo y muestra lo que trajo Con el boom, 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 boom La noche me llama, la oscuridad me atrapa, la que está me encanta ¡Dale! ¡Sena! ¡Soy yo! ¡En el valor! La noche me llama, la oscuridad me atrapa La oscuridad me atrapa, la que está me encanta ¡Cómo me gusta la noche y la trampa! La noche me llama, la oscuridad me atrapa, la que está me encanta ¡Sago de noche y vuelvo a la mañana! Me quedo en fiestas, me voy de gira, me voy para el baile, caigo de tía Hoy yo también novia y salgo a la escondida, yo quiero una nena que se vea atrevida Yo quiero hablar de amor, no es solo una canción, quiero que se me pegue y comencé la acción Y era una chica sexy, va a seguirle el paso Que se vaya hasta abajo y muestra lo que trajo Con el boom, 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 boom La noche me llama, la oscuridad me atrapa, la fiesta me encanta, saco de noche y vuelvo a la mañana, lo imposible se hace posible, y hoy lo hicimos realidad, no está en la flecha, sino en el vidrio, y esa es la única vez. ¡Cantos Music! ¿Oíste?